hola vlog bueno tengo la idea de hacer vídeos para que me queden de recuerdo este año empiezo quinto o sea que ya este domingo tengo el pd tengo que preparar el remerón y hoy es jueves así que voy a mostrar todo como preparo y es viernes y hoy termina el remerón y ahora todo negro y ahora lo pinte todo con plateado estoy decidiendo si es que para mí va negro como para que no sea tanto y acá tengo todo lo que me pondría y y y y y y y y y Bueno, ya es domingo Y en mi último momento Conseguí carnet para ir a la cancha Miren Mochila Remerón Vuelvo de la cancha, me cambio Me voy a la previa Y bueno, después salpé Para ver si saldrá la cosa No debes escuchar Que no rompa más la pelota Vuelvo de nuevo Por yo la pasión Que te vuelve el corazón Yo soy de la quema Pa' voy a atorarte Yo no sirvo a Dios Siempre a todas partes A los jugadores Les pido más huevo Por la camiseta Que yo tanto quiero Pasaron los años Ni los dirigentes Yo te quiero Ver salir campeón de nuevo Vuelvo de la pasión Que yo no quiero Por la pasión ¡Vuelve a atorarte! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos esperando a Loya Gloriosa! ¡Que venga la quema! Bueno, la tenemos muy bien. La adivina miren lo que es ese out. Bueno, ahora voy. ¡Oh, lo adivino! Hermosa. Suena sexy igual. ¿Y a mí? Grabé los outfits de todos. Pero recuerda que se me dan los... No puedo llevar esto, Vale. Acá. Acá está, mirá lo que es esta bomba. Arrancamos, Vale, vamos. Esta rueda que veo... Marcos, 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 Marcos. ¡Vamos! ¡Vamos, ya! Vale, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Entre comillas, me corrió. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. ¡M souble! Yo te vi con todas eso. Te vi con todas, te vi con Abiel gegeben. Me dieron nada como yo ya tiré la batalla. Te guiento,avil! Tenía mogne Paial Geode países. No te puedo decir nada. No me lo jugandelo. Tenía una nueva que te se enteran de acá, a él no lo jodan p' overall! para mocan. Yo, te pe�를 por cuatro of bez con r dele. Gueye mío, diez pico ya. Yo nada más a vos. ¡Claro! ¡Globlog! Estamos lleno de colegio A ver, a ver Estoy re mal, ¿no? Sí Bueno, nada, tipo, falta el festejito ahí en la entrada Sí, no, no va a ser nada igual, tipo, en la noche No, literal, el que no me quedaría No, la pasamos excelente La pasamos muy bien No puedo creer que ya pasó Lupe de Posta Ya no, ya se nos fue Lupe de Posta Bueno, Bariloche ¡Me quiero Bariloche! Bueno, miren Lleando ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah, por favor! ¡Aaah! 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 ¡Aaah,ichor! ¡Aaah! 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 ¿Aaah?